El presidente Danilo Medina, quien afirmó que la República Dominicana está lista para trabajar en la dirección de la justicia climática. Esto durante su discurso en la Cumbre para el Cambio Climático 2015, que se celebra en París, Francia. En ese sentido, el mandatario reiteró su pedido a los países desarrollados a que reduzcan sus emisiones. En la República Dominicana también estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Solo este año nuestro país ha reducido los gases de efecto invernadero de 3,6 toneladas per cápita a 2,9 toneladas, lo que nos sitúa entre los 23 países con menos gases emitidos. Además, nos hemos puesto como mata para el año 2015, reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%. Medina resaltó que para la República Dominicana las consecuencias del cambio climático no constituyen un ejercicio intelectual, sino de subsistencia.